Presidenta, muy buenos días. Yared Arciniega, de Revista Fortuna. Hoy se presenta el paquete económico para 2025 para su primer año de gobierno y ayer la calificadora de riesgos Moody's decidió degradar la perspectiva para la deuda soberana de nuestro país, de estable a negativa, pero reafirmó la calificación, lo que refleja solidez de la posición crediticia de México, es decir, que considera que nuestro país seguirá cumpliendo a sus compromisos. ¿Por qué entonces la agencia calificadora se centra en un supuesto debilitamiento institucional para lanzar una advertencia a los inversionistas, cuando también reconoce que México cuenta con un historial de cumplimiento y reafirma la calificación debido al sólido historial del gobierno de México en la implementación de políticas fiscales y monetarias que garantizan la estabilidad macroeconómica? Por cierto, presidenta, no es la primera vez que Moody's realiza cambios en su evaluación para México sin tomar en cuenta información clave sobre el cumplimiento de los compromisos con los inversionistas. Sí, no sé por qué hay este supuestamente debilitamiento institucional, tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello. Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico, ese es, digamos, como fueron construidas más allá de criticar o no a una calificadora, ese es el modelo con el cual califica. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió. Es un modelo basado en la austeridad republicana, en la economía moral, en reorientar presupuesto para programas sociales, para derechos e inversión pública. Entonces, muchas veces estas evaluaciones tienen este sesgo original. Entonces, habría que preguntar por qué piensan que hay un debilitamiento institucional. De todas maneras, como bien dices, la calificación no cambia. A todos los inversionistas estamos haciendo un trabajo muy importante con el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, todo el gabinete económico. Hay muchísimas inversiones para México en el 2025, hay un portafolio de inversiones, se está trabajando con empresarios, empresarias mexicanas, de Estados Unidos particularmente, para seguir aumentando estas inversiones en nuestro país. Y como saben, las inversiones para nosotros tienen que generar no sólo el número de inversión extranjera directa, sino bienestar para las y los mexicanos. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, se presenta hoy el paquete económico, está por presentarlo el secretario Rogelio Ramírez de la O. Es un paquete muy sólido, vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país, ni mucho menos, ni del gobierno, pero así algunos ajustes. Obviamente se garantizan los programas de bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación. Y al fortalecer Pemex también, y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas, y al fortalecer Pemex también vamos a fortalecer toda la economía del país. La economía de México está sólida, está fuerte y vamos a salir adelante el próximo año. Y también en su comparecencia con legisladores, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Aseguró que la presidencia de la República, que usted encabeza, está consciente de cuál es la realidad de los recursos con los que cuenta el presupuesto y que las necesidades son muchas. Textualmente el secretario Rogelio Ramírez de la O dijo cuando se le preguntó sobre la necesidad de una reforma fiscal. Tengo que darle a ella, a la presidenta Sheinbaum, la prioridad de que lo anuncie en el momento que lo considere oportuno. Pero lo que les puedo asegurar es que hay conciencia. ¿Qué nos podría comentar, presidenta, sobre una posible reforma fiscal? Este año hay algunos ajustes en la miscelánea menore. Y el próximo año nos vamos a dedicar todavía más, lo dije en la campaña, a fortalecer la recaudación de aduanas, a disminuir los trámites en el SAT para aumentar la recaudación, en el fortalecimiento de la recaudación, en evitar la evasión, que todavía con todo y lo que hizo el presidente López Obrador hay todavía evasión fiscal. Ahora queda en la Constitución las facturas falsas como prisión preventiva oficiosa y vamos a dedicar un esfuerzo muy importante a ello porque todavía está lamentablemente este tema. Entonces, vamos a trabajar en ello y en el transcurso del año, en todo caso, revisar, porque también se revisa con los distintos sectores del país, como por ejemplo ahora el aumento al salario mínimo como viene también por consenso, ya lo anunciaremos en su momento. Pero igual, si son necesarias reformas adicionales, pues lo estaremos trabajando a lo largo del próximo año. Pero todavía yo creo, es más, lo hemos estudiado ya por varios meses, hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda. Y luego, es más, lo hemos estudiado ya por varios meses.